Comienza a encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho, y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos, soñan ya conmigo, sé que pronto estaremos juntos Sabes que otra vez hay que ir de conmigo, sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me arriesgaré Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío por ella, te envío tu identidad, te envío canciones de cuatro poemas Te envío las flores, serán en la estrella, y cuando es tu mío, ¿cuándo será? Y así me recuerda que tengo que sentir que mi corazón está quedando en tus manos Y así me recuerda que mi corazón está quedando en tus manos